¿Qué es el procedimiento de la planta permanente? ¿Cuál es el mecanismo al que se acostumbra aquí con respecto a la presencia del personal? ¿Solamente en libros de firma? Hay un sistema de control de personal a través de fichas y hay otros sistemas de excepciones que estamos en este momento tomando conocimiento de cómo es. ¿Y en qué consisten esos sistemas de excepciones? Hay personal que no ficha y hay personal que sí ficha. Justamente en base a eso estamos investigando. Gracias. 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 Gracias.